Sí, lo primero que hay que tener en cuenta es que para este módulo de trabajo se utilizó a estos chicos como sparring para la mayor porque los jugadores de la mayor se fueron incorporando de a poco entonces todos los trabajos han sido utilizados ellos con jugadores de la selección mayor eso es muy bueno, es muy importante porque empiezan a sentir el trabajo de lo que significa también con los más grandes estar cerca de los que son seleccionados mayores y dentro de eso aclarar que evidentemente hay algunos jugadores que no están porque los clubes que han participado esta semana en torneos internacionales de Libertadores y Sudamericana Bolívar, Stronger, Wisterman, Alway Ready y Bolívar, creo que lo nombré Wisterman, Guavirá, ellos no han sido en general convocados respetando en que habían estado en las listas de viajeros para esos partidos o los que no viajaron prestos para jugar así que eso vale aclarar de todas maneras estamos viendo a todos y esa es la intención nuestra bueno, primero seguir conociéndolo a todos y que ellos se sigan conociendo y principalmente como una idea del profesor César Farías también tenerlos como sparring en la selección mayor de hecho hoy ha sido su último entrenamiento y ellos han hecho fútbol como sparring de la selección mayor y en todos los trabajos han sido utilizados entonces además de eso ellos, nosotros tuvimos nuestro espacio en el hotel donde pudimos también crear otro tipo de relación porque hay que crear algo fuerte y que se transmita en todos los jóvenes pensando en un futuro y en que ojalá que este año se pueda plantear lo del campeonato sudamericano y si no hay, por toda esta incertidumbre que hay con respecto al virus, que sigan creando algo bueno a futuro sin lugar a dudas, es de mucho aprovechamiento las otras selecciones tienen mucho más tiempo de trabajo entonces nosotros intentamos cada espacio que hay poder aprovecharlo y este espacio ha sido muy, muy aprovechado con diversos trabajos que sirven para que ellos también entiendan la intensidad que significa jugar a nivel internacional que a veces entrenamos y nos preparamos para el torneo local y a nivel internacional nos cuesta entonces hemos enfocado mucho en eso sabemos que en los clubes también lo hacen y que también aquí lo entiendan que no hay espacio para bajar la intensidad en lo que respecta al trabajo en este módulo tuvimos 19 jugadores vuelvo a repetir, aclarar de que aquí nadie está afuera evidentemente después tocará elegir cuando corresponda pero hoy lo que estamos haciendo es dando oportunidad a la gran mayoría que principalmente está participando evidentemente en sus clubes a nivel profesional y bueno, espacio para verlos a todos es lo que intentamos crear siempre no, estamos todos muy contentos los mismos jugadores de la selección mayor han manifestado que denotan que hay muchos valores el profesor César Farías también contento con el trabajo de ellos a la hora que los fue utilizando entonces la verdad que hay mucho valor y ojalá podamos darle vuelvo a repetir, la infraestructura desde más chicos inclusive para que todo ese valor y ese talento que tiene el jugador boliviano pueda seguir desarrollándose así que nada, estamos contentos agradecidos con este módulo y ojalá que puedan ser muchos más